Y la inauguración de la nueva refinería no solo es un logro más de mi gobierno, sino que además traerá grandes beneficios a los habitantes de este país. ¿Alguna pregunta? Sí, Presidenta, ahora me podría explicar a detalle cuáles son los beneficios de la nueva refinería, los hocicos calientes. Claro que sí, mire usted. Primero, vamos a dejar de exportar cerveza del extranjero y la vamos a procesar aquí para que ya salga convertida en licuachela, con todo y sus gomitas y todo el pedo, ¿no? Pero, licenciada Saula, el costo de la obra, que ni el refinería, es un centro botanero muy chingón, por cierto. Tuvo el costo, tuvo costo más de 160 mil millones de pesos. Mientras usted textualmente dijo que iba a costar 15 mil varos. Porque para una obra magna como esta, se deben de utilizar materiales de alta calidad. Además, el maestro que puso los castillos invadió el terreno del vecino y pues tuvimos que mandar a tirar la barda. Ahorita les paso su nombre para que no lo vayan a contratar, pinche viejo pendejo. Eh, licenciada Saula. Disculpe, licenciada. Eh, oiga, lo que pasa es que mucha parte de la población cree que esta obra es innecesaria, que es un capricho suyo. Y, pues, claro, más que nada porque son costos muy, muy inflados. Ay, inflada tu mamá, cabrón. Oiga, pero... Tu mamá está tan inflada que cuando van a las fiestas, los niños la confunden con el brincolín, fíjate. Licenciada. Tu mamá está tan inflada que cuando se tira un pedo, hay norte en Veracruz. Por favor, señora presidenta. Tu mamá está tan inflada que cuando sale a carretera ya no necesitan calibrarla. Licenciada, tengo una pregunta. Adelante, por favor. ¿Cómo, cómo la hace usted para verse siempre como una guerrera guacandiana hermosa, pereciosa, espelta, guapísima, felina? Ay, este, lo que pasa es que todas las mañanas me tomo en ayunas un vasito de agua de limón con chía tibiecita. Ay, presidenta, yo creo que, sin duda alguna, usted es la mejor, la más increíble, la más sorprendente presidenta que hemos tenido en la república. La felicito por tu nueva refinería. Ay, muchas gracias, muñeco. ¿Cómo dijiste que te llamas? Richie, tu majestad. Ven aquí conmigo, guapo. Eh, licenciado Pérez. Ordene usted la encarnación de la diosa Xochiquenzali. Acompaña a estos señores a la salida, por favor. Con mucho gusto, su majestad. Ólele, pendejos, a chingar a su madre, ólele. Vamos a chupar a los centros de esta vieja, güey. Vamos a bajar a su madre, chiche pendejo, ese chido. Ay, Richie, me caíste muy bien. Eres muy profesional, estudiaste ciencias de la comunicación. No, bueno, apenas acabé la secundaria, pero soy tiktoker. Ay, qué padre. Oye, ¿y no te gustaría ser diputado? Lo que pasa es que nosotros tenemos un diputado que ya está muy viejito. Y yo creo que no pasa de esta semana. Entonces, pues ya quedaría libre la vacante. ¿Cómo ves? Me encantaría. Ok. Oye, ¿qué te parece si ahorita vamos a platicar lo de tu ascenso? Aquí al barricito de la esquina nos echamos unas chelas bien elodias, ¿no? Mira, ya pasa de las doce, ya es legal. Además, pues ya hay que echarle su agüita a esta florezota, ¿no? ¿Cómo ves? Sí, lo que usted diga, su majestad. Ay, pero ya va, bebé. Tú, ya hay confianza, ¿no? Ok. Espérame tantito, eh. Lupita, mija, eh, ahí te encargo el changarro, ¿no? No se te olvide ponerle en la tranca y los dos candados. Ah, por cierto, si el fin de semana Diosito llama a su lado al licenciado Guadarrama, me avisas, eh, porque ya tenemos su reemplazo. ¿Cómo ve el licenciado Pérez este muchacho? ¿A poco no tiene cara de político? Sin duda alguna, su constitucionalidad es un gran honor ver cómo se forman los nuevos valores de la democracia en nuestro país. Ay, qué pinche licenciado tan mamador. Ahora le toca a usted poner la peda, eh. Este, eh, de mi bolsa, licenciada. Ay, del heralio, güey. Richie, ven. Vamos a ir a festejar tu ascenso, ¿ok? Lo que usted ordene es su soberano de literatismo. Ok.